Bueno, afrontáis el primer partido de la segunda vuelta, dos victorias, una derrota, ¿qué balance puedes hacer de esta primera parte? Bueno, pues después de adaptarnos al reinicio de entrenar, al reinicio de volver a jugar y con la alegría propia, bueno, pues muy esperanzados. Empezamos realmente mal en Cartagena y bueno, luego hemos podido arreglar parte del destrozo que hicimos allí, ganando a Valencia y jugando muy bien contra Pedreguer. Esa victoria contra Valencia, la victoria en Pedreguer, ya les había ganado la fase regular, digamos, la victoria en Valencia ayuda para poder depender de sí mismo, ¿no? Para la clasificación. Sí, pero cuidado con Pedreguer porque en estos grupos donde hay triples empates se puede romper con el supuesto rival más débil, el que pierda con ello sabe que está fuera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos rivales que un día le ganas de 40, pero el siguiente, cuidado, que empiezas de cero, que no empiezas de 40. Y sí, dependemos de nosotras, que era más de lo que pensábamos que llegaríamos a estas alturas jugando dos partidos fuera de casa en esta primera vuelta contra los dos rivales más fuertes. Pero bueno, viene Cartagena que no es un rival fácil, ni en su casa, ni fuera. ¿Cuál crees que puse la cara del partido contra Cartagena? Bueno, pues yo creo que el ritmo. Tenemos mucho más ritmo que la otra vez. Ellas juegan muy deprisa. Ellas se harían felices jugando todo el partido con contraataques y pocos ataques estáticos. Que no quiere decir que lo hagan mal, pero que a nosotros también nos gusta jugar así. Entonces, el que esté más acertado dentro de ese ritmo, el que haga un mejor balance, el que tenga menos pérdidas, pues se llevará el partido. Hablaban de que tenía más ritmo. Noelia durante la semana también hablaba de que se había recuperado el ritmo. El tacto con el balón que se había perdido durante el parón. ¿Es la diferencia fundamental de cómo fue esa primera jornada a lo que esperaste en la semana? Claro, nosotros cuando fuimos a Cartagena llevábamos dos semanas entrenando solamente. Estás en la segunda semana de pretemporada. Habías estado dos meses parado, aunque hayas hecho cosas online. Algunas chicas tienen un buen salón, pero otras no. Entonces, es difícil mantener la forma para poder competir. Bueno, hubo ratos que les competimos, pero en el cómputo global del partido nos dieron una bonita paliza. Esperamos estar a su altura esta vez. Creemos que tenemos por lo menos el mismo ritmo que ellas. Ya veremos si nos interesa más rato correr o menos rato. Pero creemos que podremos estar ahí. Si no, pues algo habrá que inventar. El equipo ganando en Valencia ha demostrado que es capaz de competir contra cualquier. Así que se ha demostrado que están a nivel de las mejores en este grupo. Sí, bueno, pero lo has demostrado un día, el otro día no. Entonces ahora quedan tres demostraciones más. Entonces vamos por la primera, que es Cartagena. Y lo importante es que las chicas confían en lo que hacen. Y eso es muy importante para el grupo. Y que están preparadas para afrontar este reto. Ahora, si la pelotita entra o no entra, es lo que va a decidir quién gane y quién pierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!